medición bueno si no lo vieron en la mañana pues este es el pez león es un pez que en cada una de estas espinas contiene una neurotoxina la cual nos causa muchísimo dolor pareciera que nos quema la piel se forman ámpulas aparte se hincha donde te haya picado y parece que te va a reventar en algún punto la mano o donde te pique son 18 espinas que se deben de tratar con mucho cuidado pero la ventaja es que a las 2 horas o 3 horas más o menos ya se descompone y pues no hay peligro para nosotros solamente pues un gran dolor como cualquier pez cuando nos pica después de muerto lo que vamos a hacer es sacar los lomitos de los peces muy importante les decía hace rato tener un cuchillo con filo si no tienes un cuchillo con filo probablemente se te resbale y puedas causarte un accidente y quiero comentarle a las personas que nos están siguiendo pueden ustedes ir a la página de Quinta La Esperanza ahí van a encontrar el taller que se llevó a cabo en la mañana donde precisamente el chef Mario Loya explica la manera de eliminar las espinas y filetear el pescado y su conservación ¿es así Mario? así es sobre todo la conservación porque es muy importante que este pescado pues nos dure más en nuestra casa la congelación como les decía pues es un método que debemos evitar lo más posible porque una vez que nosotros congelamos el pescado y descongelamos pues dura muchísimo menos entonces las propiedades cambian el sabor se vuelve mucho más fuerte es más oloroso también el producto pues pierde agua pierde muchísima agua ¿el olor no es muy fuerte? ¿así como el pescado? bueno eso es a lo que voy el olor fuerte de pescado ese es provocado por un mal manejo más que nada es la manera en que lo pescan la manera en que lo traen de allá de la lancha lo que va a determinar más que nada que tan fresco sabe el pescado estos peces si gusta puede acercarse puede olerlo la mayoría, más de la mitad fueron sacados el domingo sobre todo los que tienen espinas los otros fueron el martes o miércoles me parece ninguno pasó por congelación todos fueron nada más por refrigerador eso sí, necesitamos un refrigerador que esté por debajo de una temperatura del rango de temperatura que se le llama zona de peligro de esa zona de peligro es, bueno estar fuera de la zona de peligro es abajo de los 6 grados más o menos hasta los 2 grados o 1 grado ya más abajo no porque ya nos congelaría entonces si tenemos nuestros refrigeradores digamos por ahí entre los 2 y 4 grados nos ayuda muchísimo a que nuestro pez dure más y cualquier carne también puede ser y eso ayuda a que no sea tan penetrante el olor a... así es una vez que usted lo congela si se fija cuando lo congela el pez el pez pierde agua el pez huele fuerte también los ceviches no saben muy bien es más sudo entonces no queremos perder esas propiedades lo que yo recomiendo es tiempo de refrigeración o sea que estoy entendiendo que cuando uno congela una especie de estas entre más congelado pierde sus propiedades y todos todos los animales ¿por qué pasa eso? porque nosotros estamos hechos pues muchos organismos estamos hechos alrededor de un 80 90% de agua son nuestros organismos esa agua que está dentro de nosotros una vez que se congela se vuelven cristales de hielo esos cristales rompen todos los tejidos y a la hora que descongelamos pues el agua va a salir de ahí entonces eso hace que se mermen muchas de las propiedades que nosotros buscamos en los alimentos para que sean gustosos gracias